Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lloyd, celuloid, y nadie se atreve a recomendarte lo que yo. En México no puede hablarse de comedia sin mencionar a Polo Polo. Sus chistes largos, soeces y minuciosos son prácticamente legendarios. Y por otra parte, hizo esta película. Conozcan la lechería Las Glorias de Zacarías. Pertenece a Don Juan Zacarías, interpretado por Sergio Ramos el Comanche. Esperen, esperen. La lechería de Zacarías. Ya entendí. Es un hombre muy trabajador, orgulloso de su oficio. Este cine mexicano y sus personajes tan simpáticos y admirables. Don Juan hace honor a su nombre. Y no deja pasar a clienta alguna sin proponerle unos minutos en su cubículo sorpresa del amor. Polo Polo interpreta a Mariano. Es el ayudante de Don Juan. No es muy buen repartidor. Tampoco buen conquistador. Tampoco buen... Bueno, es buen mirón. César Bono es amigo y surtidor de Don Juan. Pero por desgracia, también es amigo del Tony. Un maleante que inspira una extraña mezcla de miedo, desprecio, risa y envidia de bigote. Y cuando Don Juan esté en la lechería, tú te clavas a su casa. No la chingues. Ese ruco es a toda madre. ¿Qué? Aquí mando yo. Y a mí no me va a transar ningún pendejo, ¿eh? El Tony es novio de esta chica, cuya personalidad cabría en un post-it con estas palabras. Novio bueno, yo buena, todo el resto malo. ¿En qué trabaja? Ahorita en nada, porque no encuentra nada que valga la pena. Este es Don José Cornelio. Es un burócrata enojón, muy celoso y posesivo. Y lo peor es que... digamos que acapara, pero no consume. ¿No necesitas nada? ¿No se te ocurre nada? ¿Papá? Ya te dije que no. Acuéstate y tápate que vas a coger un resfrío. Es lo único que se puede coger en esta casa. Ah, y de pasada nada más les menciona un jefe de policía con sus subalternos ineficientes, pero tontos, que andan buscando ladrones con una estrategia... inusual. En fin, resulta que Tony y compañía roban una pulsera. Pasa esto... Padrísimo. Entonces, le esconden lo robado a Mariano, quien está ocupado con la sirvienta de la casa en una violación. ¿Consideras que soy bonita? ¿Eh? Anda, dime más. Sí, sí, luego luego no se aguanta. ¡Ay, doctora, no voy a aguantar! Ah, ¿verdad? Pero cuando a un hombre lo obligan, entonces está bien, ¿verdad? Al fin y al cabo, a todos nos gustaría ser obligados por una chica. Pues no, hipócritas. Véanlo, ese hombre está sufriendo. Llobo de madre. Perdemos un poco el tiempo con un poco de intriga sobre ese dinero, y luego un robo grande del Tony, etc. Pero lo divertido es cuando Don Juan le enseña a Mariano como ser conquistador. Imagínate que yo soy una mujer muy hermosa. ¡Ay, muy hermosa! Señorita, tengo un pájaro que ríe y canta, y quisiera saber por cuánto me lo ataranta. A ver. ¿Esperas a alguien? Y yo detesto las conquistas fáciles. Lo que pasa es que tú tienes una extraña atracción sexual y un olor salvaje que provoca. Así como un olor a albahaca y a menta. Hay algo en tu mirada que me pone la carne de gallina y el espolón sin uña. Yo me voy antes de que pongan un huevo. Luego, cuando la esposa de Don Cornelio va a tomarle la palabra, se despiertan sus sospechas. Pero pronto, el borrachito se las duerme. Don Juan y Mariano, les gusta la flor del chilacayote. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero qué sabroso, ¿verdad? Bueno, dicen. Oiga, ¿y qué no será peligroso? Bueno, para ellas, no. ¿Para nosotros? Sí, claro. Bien dicho. Recuerden, hombres, el homosexual que llevan dentro solo está esperando una excusa para salir. Mariano, con tal de conquistar a la misma novia de Tony, le roba a Don Juan. Venimos a revisar su permiso de operación, su licencia sanitaria y de comercio. Y sus libros, y su impuesto al valor agregado, y sus declaraciones al Infonavit. Vamos a tener que clausurar su negocio. ¿Clausurar? Levánteme la multa, pero no me cierre. Con todo gusto, pero su caso está muy difícil. ¡En la madre! ¡Me robaron! ¿Y eso? No, no, si no es nada. Solo es un jueguito, no se fijen. ¿Consigue dinero para que me saques? ¿Del hoyito? No, hombre, no, no. Conozcan a la señorita salvaje. Cuenta la leyenda que es un personaje de otra película erótica que tropezó y cayó en esta por error. Dime, ¿no te gustaría invitarme a cenar esta noche? Porque eres muy conquistador. A las pruebas me remeto. Dicen que soy de caoba. ¿Caoba? La caoba es un palo muy fino, ¿no? Advierto que soy una mujer muy caprichosa. Me gusta satisfacer caprichos. ¿Todos? ¿Y eso? Te avisé que soy exótica y salvaje. No me excito. Si no hay peligro, bésame. Con tanta emoción y con tanto susto, yo francamente no puedo. Me has fallado, don Juan. Esta falta de desempeño sume a don Juan en una depresión. Sume a don Zacarías en la depresión. ¿Hay algo ahí? Nada. Yo te voy a juzgar. ¿No? Ándale. No sé si soy yo solamente, pero a partir de la segunda vez nunca me asombro con mis propias erecciones. Total que agarran a los rateros, la chica se queda con Polo, digo Mariano, quien muestra lo mucho que ha aprendido sobre el romanticismo. ¿Puedes surtirme leche? Claro, pero está carísima. No importa. La quiero con todo y envase. ¿Traes tu enganche? Sí. ¿Y tienes fiador? Sí. ¿Y vas a querer facturar? Ajá. Bueno. Y las cosas terminan bien para don Cornelio, su esposa y don Juan. ¿Y fue don Juan quien te enseñó esta puntada? Sí. Ojalá, la tarde le estuvimos tejiendo. ¿Te gusta? Sí. Si no fuera porque es rarito, hasta no visitaba. Pero... ¿Y por qué no? Mujer, hay que guardar las apariencias y conservar la distancia. Si no, ya sabes, empiezan las murmuraciones. Mejor visítalo tú. Y todos contentos. Creo que es el teléfono de tu casa. Sí. Seguramente es mi marido. Esto fue la lechería. O la lechería de Zacarías, según el distribuidor. ¿Qué aprendimos hoy? Contemplemos este antiguo dilema. Oye, ¿tú qué quieres que sea mejor? ¿La técnica o el tamaño? No, pues para mí la técnica. ¿Cómo voy la de tener bien chirrisa? Nos vemos en la siguiente probada de lo mejor, de lo peor, del cine mexicano. ¿Cómo vamos? Estamos aparentemente! ¿Cómo se me ha닝as? Se me ha DAVID 이거 ¿Cómo se me ha sculpture? ¿Cómo se me ha confidence? ¿Cómo se me ha�o la verdad? ¿Cómo se me ha donated? No, no. No, No. No, no. No, no. No, no, Gracias por ver el video.